¡Suscríbete! Es que lleguen a producir miel orgánico Que puede ser a lo mejor la misma miel Que tienen ustedes ahorita Pero que ya va a ser certificada como orgánico El campo está bonito, no está contaminado Hay muchas flores, silvestres No utilizan muchos insecticidas, fungicidas Está limpia el agua Entonces la región se presta Se presta mucho para producir miel orgánico Pero ahora vamos a ver ¿Qué es una miel orgánica? Pero sé que la miel orgánica es mejor pagada Sí, pero ¿por qué es mejor pagada? ¿Qué tiene o qué no tiene esa miel? ¿Qué hace que la paguen mejor? Es más hermosa No, no, no La consistencia de la miel puede ser Desde muy líquida, muy aguada Hasta muy dura, muy oscura O muy amarillita Pero mientras sea miel pura Miel de abeja Sigue siendo buena miel No importa la consistencia Sino más bien aquí La diferencia está en que Esa miel se produce con más cuidado Más cuidado en el campo Más cuidado al momento de sacar la miel Y al momento de envasarla Ahorita vamos a ver todos los cuidados que hay que tener Nada más que les quede claro que hay cosas Cosas que hay que hacer en el campo Luego hay cosas que hay que hacer al cosechar la miel Y cosas que hay que hacer al envasarla Se la van comiendo Se la van comiendo Y puede ser que se la terminen Si se la termina Todavía les queda reserva en la cámara Entonces lo que Una cosa que se puede hacer Si se llegaran a botar la reserva del alza Y no ha habido flor de nuevo Entonces lo que se puede hacer es De cada dos cajas Juntarlas en una Escoge uno la cría De una caja media débil La pasa uno a la caja más fuerte Y se sacan los panales vacíos Y esa caja vacía se guarda Se mata una reina Ahí se aprovecha para también renovar las reinas Se mata una reina Se pasan los panales de cría y de miel A la caja que se va a quedar Se sacan los panales vacíos O se enciman las dos Si las dos tienen cría, tienen miel, tienen todo Se ponen una encima de otra Y nada más va a sobrar el techo y el fondo Y eso se guarda Se mata una reina Y cuando empieza de nuevo la temporada Como ahorita, septiembre, octubre Nada más lleva una el fondo y el techo Y la vuelve una sépara Y se compra una reina Entonces de dos cajas Hacemos una Para que sobreviva Ahí va a tener cría, ahí va a tener miel Ahí va a tener, ya no necesitamos alimentar Ya no gastamos en alimentar Ya no contaminamos la miel Y si tenemos doscientas cajas En la temporada de escasez vamos a tener cien Cien cajas dobles, digamos Esas cien cajas dobles Ahorita, por ejemplo, en septiembre Yo tengo que empezar a ver flor Se convierten otra vez en doscientas Y de esa manera No gastamos ni un peso en azúcar Y renovamos reina La caja sobrevive bien No le pasa nada Y se mantiene fuerte ¿Sale? Esa sería la manera de No alimentar con azúcar Ni gastar Ni contaminar la miel En la cuestión de sanidad Sanidad quiere decir que esté sana Que esté sana la colmena Que no se enferme Que no tenga plagas Que no tenga enfermedades Y pues siempre hay algo Que le está molestando a la abeja Llámese la hormiga Llámese el bichito que vimos la otra vez ¿Cómo se llama? Naturales Por ejemplo hay una esencia de tomillo Que se llama timor Y su nombre comercial es happy bath No sé si la han visto La han oído nombrar por ahí Vende motillitas de chiquititas Como de cien mililitros Hasta de litro O garrafas de cuatro, cinco litros Ese producto es caro Pero es natural Se llama happy bath Está hecho a base de esencia de tomillo De la planta de tomillo Y su nombre comercial es happy bath Echaron aceite quemado y diésel Al tonel Lo ponían a hervir Y ahí se metían las cajas Quedaron las cajas negras Pero duraban años y años Porque estaban bien Chupan bastante bien Tienen el aceite quemado y el diésel Pero para mí orgánico eso ya no está permitido Las pequeñas cosas que hay que ir cambiando Ya no pueden pintar las cajas Ahí donde dice los materiales Las cajas ya no se pueden pintar con pintura Y si se pintan Habría que pintarlas con pintura epóxica Esa pintura que no pasa nada A alguna cacerola la puede uno pintar Y puede uno visar Y no pasa nada Pero esa pintura creo que vale como mil pesos el litro Entonces imagínense ¿Cuántas cajas se alcanza a pintar con un litro? Pues poquitas ¿no? Entonces saldría carísimo Por eso es mejor la misma cera Que uno produce Esa recina O el aceite de linaza Y con eso están dentro de la norma orgánica ¿Sabe? Ahora la cuestión del transporte para la cosecha Pues el transporte puede ser cualquier vehículo Pero el vehículo debe estar limpio Limpio, limpio No puede que ustedes trasladaron fertilizante ayer Y hoy se van a cosechar la miel O que trasladaron ganado en esa camioneta Y mañana se van a cosechar la miel No está permitido Hay que lavar perfectamente la camioneta La plataforma, la lona, todo lo que viene Bien, bien, bien lavadito Y seco Y entonces ya se pueden ir a cosechar Si la van a traer hasta acá Bueno, pues que vaya protegida por si llueve Con la lona No le vaya a entrar lodo No le vaya a entrar agua No le vaya a entrar nada Al descargar también con mucho cuidado Descargar el cuartito Si por ejemplo es este Es decir, si aquí es donde van a extractar Aquí no deben meter ninguna otra cosa Ningún producto de fertilizante Ningún producto de nada Solamente para extraer miel Y estar muy limpio Muy limpio todo Entonces el extractor bueno este que tiene Si es de acero inoxidable, ¿verdad? Pues de lámina No es de acero ¿No es de acero? Es de acero Sí Bueno, si es de acero no es problema Si fuera de lámina lo pueden utilizar Pero le deben poner una capa de cera En toda la parte de adentro De la misma cera de aleja natural de retina Y se le echa una capa por dentro Y ya queda protegida la lámina Y también se puede utilizar Y eso que dice trazabilidad Pues es de saber la miel De dónde viene De dónde se está produciendo Los europeos, los gringos Todos los que compran miel Les gusta saber con exactitud En dónde se está produciendo esa miel En qué región Si esa región está limpia Quiénes lo están produciendo Por eso cuando van a registrarse Ahí en el padrón nacional ganadero En el cíndiga Les dicen ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está tu terreno? ¿Dónde tienes tus abejas? ¿Cómo te llamas? Entonces queda registrado El lugar donde uno tiene sus apiarios Y desde el lugar donde uno tiene los apiarios Hasta la mesa del consumidor europeo Se tiene que saber De dónde sale Con qué prácticas se está produciendo Y entonces ellos ya se lo ponen con mucha confianza Eso es la trazabilidad Seguirle la huella, la pista A la miel Desde que está en las cajas de ustedes Hasta que llega a la mesa del consumidor Esa es la trazabilidad Y bueno, lo que ya les decía Los retiros de alza de miel Con mucho cuidado Solo miel madura No hay que cosechar No está próxima a la floración Todavía falta uno o dos meses Para que llegue la flor Y si no alimentamos con algo Las abejas se mueren Solamente en ese caso La certificadora le espera autorizar Que alimenten Pero hay que ver ¿Alimentar con qué? No es lo mismo alimentar con azúcar Que alimentar con frutas De temporada de la región Hay quien alimenta con jugo de naranja Con frutas machacadas Revueltas con tantita miel Con calabaza hervida Y revueltas con tantita miel Entonces buscar alimentos naturales Lo que a ustedes les salga más barato Y entonces le proveen Ecosur Ecosur es el colegio de la frontera sur Y está dedicado a la investigación Y han apoyado mucho a grupos A instituciones Natural Land Que es una fundación de Bélgica Que también ha apoyado a agricultores Y instituciones FIBL No sé qué sea Y Certimex Que es la certificadora Es una de las certificadoras mexicanas Su oficina está en Oaxaca Pero aquí En toda la República Entonces esta gente Se juntaron Y hicieron este manual De lo que es La agricultura orgánica Entonces tiene Tiene mucha información valiosa Y va sobre lo mismo Que platicamos hace ratillo Nada más es para Para reforzar Para que no se les olvide Les podemos mandar Un manual completo Aquí pone el biólogo Para que el objetivo De una verdadera práctica agrícola No debe estar orientado solamente A la obtención de mayores rendimientos Sino también hacer posible Que estos altos rendimientos Se mantengan Eso es lo que se le llama La sustentabilidad Si ahorita producimos Por decir Tenemos 140 cajas Y producimos Por decir Una tonelada Una tonelada y medio de miel Pues la cosa es que Al rato tengamos 200, 300, 500 Se producen 3, 4, 10 toneladas de miel Pero Durante muchos años Si destruimos el bosque Si contaminamos el agua Si usamos productos químicos En vez de ir Aumentando Vaya disminuyendo Y al rato ya vamos a producir Ni un kilo Ni un kilo de miel Porque ya todo está contaminado Entonces No se mantuvo No se mantuvo en el tiempo Nos duró un poquito El rato Medio vivimos de eso Y luego se acabó Y una vez que se acabó No tenemos ni alimento Ni dinero Ni nada Todo se destruye Entonces fíjense Desde esos años 1800, 1873 Que vivió este señor Desde entonces Ya se hablaba De lo que es La agricultura orgánica Y últimamente Con la población Que ya somos Más de 7 mil millones De habitantes Pues ya se vuelve Más importante esto El que tenga Un área como esta Tiene que cuidarla Y aprovecharla Vivir de ella Pero no destruirla Eso es lo Importante En 2 kilómetros Alrededor de las De las cajas La que sigue De forma Entonces eso se ve natural Y lo puede aplicar A su cafetal Pero eso ya no hace daño A las abejas La que sigue Hay quien antes Le echaba por ahí Aceite O le echaba algo Para que durara Mucho el humo Pero ya no se debe Utilizar nada Entonces de preferencia Madera Olote Que no sea De muy penetrante El olor Hay algunas maderas Que tienen mucha resina Y ese olor Se le impregna A la miel Entonces a veces El olor El sabor Sabe como a humo Como quemado Y no es muy bueno Eso para la calle Entonces hay que ver Que la madera No despide Un aroma muy fuerte El humo Que sea humo blanco La que sigue Dice 500 gramos De azúcar O sea medio kilo 500 litros de agua O sea Medio litro de agua Se pone 50 gramos De acido oxálico Y ya una vez Que está hecha La mezcla Se pone aquí Con una jeringa A lo largo De los 10 bastidores De la cámara Aquí se va Echando un chorrito De la mezcla A lo largo De los cabezales De los 10 bastidores Y como es jarabe La vieja se lo come Y entonces El piojo Se cae Se muere Esa es una manera Y la otra Es con el timor No sé si venga Por ahí adelante El timor La colmena Que que tuvo Que que le hicieron Que cuantas salsas Dio Que si tiene En la cámara Si hay postura De la reina Cuantas salsas tiene Si tiene reserva De alimento Alguna observación Que le notaron Si tiene reina vieja Todo eso Hay que irlo anotando Cuando van a revisar Como les decía yo Puede ir un joven Y las razones Que vayan revisando Le van diciendo a él La caja número 25 Este Está bien Tiene reserva de miel No está enferma Este Todo lo que le vean A la caja Que lo anote El joven En ese formatito De la bitácora Es la bitácora de campo Si le dieron Un tratamiento Contra la barroa Ahí también va Se le dio Tratamiento Con timol O con ácido oxálico A la caja Número tal Tal fecha O a todas las cajas Se les dio para él Y la que sigue En el pico de planta Entonces los jóvenes Que están Este Todos los días Escribiendo Y tomando clases Leen Los papeles Los empiezan a llenar Si tienen duda Nos hablan a nosotros Y les vamos Explicando cómo En la próxima visita Ya dicen No pues si lo llenaste bien Aquí te faltó esto Acá no esto Cuando venga el biólogo Entonces ya Se van Cada vez capacitando más Y primero empiezan Con el formato sencillo Luego lo que sigue Luego lo que sigue Cuando se den cuenta Ya están haciendo todo Todo ustedes Y siempre tener aquí Este O en algún lugar Un cajoncito Donde ahí guarden Todos sus Todos sus papeles Aquí está La bitácora de campo Aquí está Este La estimación De la cosecha Aquí están Los tratamientos Que le hicimos A las cajas Aquí está En qué fecha Cosechamos Aquí está Todo 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 Registrado Entonces Cuando venga el inspector ¿Dónde están sus papeles? Aquí están Ah bueno Ya revista todo Dice ¿Dónde están las abejas? No pues ahí están Vamos Vamos Ya recorren los zapiarios No ven nada raro No ven botes de productos químicos No ven que las abejas Estén enfermas Dice ¿Dónde cosechan? No pues aquí cosecho ¿Qué utiliza? No pues ese extractor ¿Es de acero inicial? No pues que sí Está limpio Sí ¿Dónde envasan? No pues en estas cubetas Con estos conejes Con estos frascos ¿Qué cuidados tienen? No pues yo limpio La Y como ¿Cómo me no ves Es que lo hiciste? Ah pues aquí está Mi Aquí está mi Bitáculo Donde digo Que tal fecha Yo limpie Yo desinfecté Yo hice todo esto Entonces Este Ya así Así de sencillo Realmente es Este Ojalá pudiera ver Este presupuesto Dinero De solo quien fuera Para que ustedes Fueran a visitar Esos grupos Que ya están produciendo La miel orgánica Porque ahí ya es de Ya no es de platicar Sino ya es de ver Cómo lo están haciendo Y ahí le pueden enseñar A ellos Sus contratos Que tienen Con las exportadoras ¿No? Y ya les vendieron Uno, dos, tres, cuatro Contenedores Para que se sienes de fin erracud Más información ¿Cómo lo están haciendo? Sí, sí. Gracias es de